Se viene el 117 aniversario de Arroyo Venado, sábado 23 de marzo, 19 horas, misa en Acción de Gracia, 20.30, comienzo del acto protocolar en la plaza local, con la participación de alumnos del Jardín 905 y de la Escuela Número 10. 21.30 horas, gran cena en el Club Blanco y Negro, organizada por la agrupación Peregrinos de la Santa Cruz. 23 horas, show humorístico de Mudo Esperanza y gran baile popular con los gigantes del ritmo de Trenquelauken. Por reservas de tarjetas para la cena, consulte a Agrupación Peregrinos de la Santa Cruz. Sábado 23 de marzo, 117 aniversario de Arroyo Venado, Teipita, Municipalidad de Guaminí.